La Secretaría de Educación Pública del Estado fomenta en instituciones educativas el cuidado del medio ambiente a través de diferentes actividades que modifiquen la actitud de los estudiantes. El jefe del Departamento de Educación Ecológica, Miguel Ángel López, destacó que este año se visitarán 400 escuelas. Fomentar un cambio de actitudes y aptitudes en el cuidado y preservación de nuestro medio ambiente. Entonces en las escuelas donde anteriormente después de receso encontrábamos basura, a lo mejor por decir un ejemplo, 10 bolsitas de envolturas de cualquier producto que ellos consuman, la idea al finalizar este ciclo escolar es que si había 10 bolsitas de basura a lo mejor no va a haber ninguna. En cada visita se tiene contemplado difundir mensajes de conservación del medio ambiente. Sí, se nos facilita un poco más con los niños de preescolar porque ellos aprenden observando, aprenden viendo y si ven que los padres de familia, nosotros como docentes, hacemos este tipo de actividades, ellos aprenden por imitación, entonces se nos facilita más. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.